Porque el que no pasó por esto no sabe cómo duele todas estas cosas. Así que estábamos muy convencionados, tristes también. Y esperemos que se haga justicia. Son 17 meses que a nosotros se nos hundió el barco. Siempre se va dejando el tema del repunto más para atrás. Y nosotros hasta ahora estamos esperando que nuevamente baje a la Armada a hacer las pericias. Y también entiendo que como todo familiar de un desaparecido en el mar, nosotros por ahí tenemos ilusiones que hayan cuerpos abajo enredados en las redes. Y eso también nos lleva a tener mucha esperanza. Porque así como el Rígel, el Ara San Juan, el San Antonino, el qué me importa, y los 44 barcos que se hundieron y tienen desaparecidos, siempre está la esperanza de que vas a encontrar algo. Porque nosotros no podemos cerrar un duelo, porque están desaparecidos. No es lo mismo que tener un cuerpo que no tenerlo. Nosotros es como que no lo tenemos. Contabas acerca de una comisión en diputado que está trabajando sobre el tema. Rocío, ¿qué nos podés agregar? Sí, es una comisión de investigación que se está tratando con diputados. Esto lo que hace es investigar a los barcos, investigar los hundimientos y que a raíz de esto haya un culpable. Porque no siempre los culpables son los tripulantes. Porque acá, cuando no es inclemencia climática, falla humana. Y no, no puede ser que todos los barcos se hundan por lo mismo. Acá hay un responsable, acá hay una fuerza que es responsable de todos los hundimientos por dejar salir los barcos en malas condiciones. Porque si vamos a, bueno, fue inclemencia climática, no se hubiese hundido solo el repunte ese mismo día, ese 17. Si hubiese hundido un barco más, hubiesen, ha habido más, más, más hundimientos, no solo el repunte. Nosotros siempre vamos a eso, que no fue falla humana ni climática, que acá hay responsables.